Bueno, volvemos aquí con el velo del papiro. Nos estamos gozando con este señor tremendamente. Es más que, bueno, nos hemos conocido durante la vida y yo siempre he admirado a todos los percusionistas. Hay que admirarlos a todos. Y vamos a ver si, pues, tocamos un chacha aquí entre los dos y chequen. Este es el estilo de old fashion, no. Ningún old fashion. Esto es lo que siempre se ha tocado. De que siempre se modernizan unas cosas porque hay que modernizar y siempre hay que evolucionar. Así que papiro, vamos a tocarle un chacha a ver si podemos... Vamos a verlo, vamos a ir para adelante. Chévere. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.